Fábulas, tradiciones, fervores, revoluciones, son muchas las cosas que pueden suceder arriba de un escenario. En la provincia de Córdoba hay uno llamado Atahualpa Yupanqui, que está en la Plaza Próspero Molina, en Cosquín. Dicen que quien conquiste ese escenario conquistará el folclore argentino. Allí llegó por primera vez Jorge Cafrún en 1962, solo, con su guitarra, su metro noventa, su barba y su sombrero. Cuentan que parecía un gigante. No figuraba en el programa oficial de aquella noche, pero el público lo eligió como la revelación. Tres años más tarde, el 31 de enero de 1965, Cafrún subía a ese que ya era su escenario. Brillaba la última luna del festival y volvía a sorprender a toda una plaza llena. Yo me voy a atrever, porque es un atrevimiento lo que voy a hacer ahora, dijo. Y voy a recibir un tirón de orejas por la comisión, pero qué le vamos a hacer. Siempre ha sido así, galopeador contra el viento. En la Próspero Molina no volaba una mosca. Y allí estaba el turco Cafrún, enorme, bajo un círculo de luz, anunciando su atrevimiento. Le voy a ofrecer el canto de una mujer purísima y que, como les digo, aunque se arme bronca, le voy a dejar con ustedes a una tucumana, Mercedes Sosa. La joven Mercedes subió al escenario. La observaban miles de ojos silenciosos. Ella tomó aire y empezó a cantar, o más bien a desafiar, con canción del derrumbe indio. Había quienes se oponían a que ella cantara allí. Era por cuestiones políticas, y el turco Cafrún y lo sabía. Por eso se quedó escuchando como un triunfo la voz de Mercedes, que cantaba. En ese instante, la plaza Próspero Molina se empezó a poner de pie, a ovacionar, y ya fue imposible detener ese fervor. Hubo quienes aseguraron no haber visto nunca más nada igual. Y quizás tenían razón, no siempre se tiene el privilegio de estar frente al nacimiento de una leyenda. Pero en todas las leyendas hay algún lobo feroz. En las del turco y Mercedes fueron la censura y la persecución. La última vez que Cafrún subió al escenario de Cosquín fue en 1978. Como la primera vez, lo hizo solo con su guitarra, y también con su atrevimiento. Porque el público le pidió una canción. Era Zamba de mi esperanza. Pero la dictadura la había prohibido, más por la esperanza que por la Zamba. Aunque no está en el repertorio autorizado, dijo Cafrúnes, si mi pueblo me la pide, la voy a cantar. Esta vez no le esperaba un simple tirón de orejas. Días después, el cantor emprendió una travesía titánica. Pretendía viajar a caballo desde Plaza de Mayo hasta Yapeyú en Corrientes, la tierra natal de Don José de San Martín, para llevar un cofre con tierra de Bulón Surumer, la última que conoció el Libertador. El plan era cantar en cada pueblo del camino. Pero cuando llegó a Benavides, un rastrojero impactó contra su caballo y huyó. El turco quedó durante horas en medio de la ruta. Era la madrugada del 31 de enero de 1978. Y la voz de la leyenda Cafrúnes se apagaba. Me amenazaron diciéndome que si hago el viaje moriré, había confesado días antes. ¿Será que el lobo andaba suelto nomás? Porque también intentó atrapar a Mercedes, pero con ella no pudo. Escapó antes hacia el exilio. Ni en la próspero molina ni en ninguna tabla del país volvería a cantar por mucho tiempo. Corrían días oscuros y las sombras habían cubierto los escenarios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.